Muy bien, buen día Bueno, vamos a proseguir con lo que tenemos previsto Con el tema de la parte de puentes Muy bien, aquí hacemos con el método LRFD Básicamente es la misma cosa, solamente que cambia de norma Básicamente, es lo que estamos viendo Muy bien, los parámetros para la parte de la altura Se adopta el mismo directamente De similar forma, el ancho de los nervios La separación En fin, se repite básicamente todo lo que hacíamos en el estándar Algo similar Aquí lo que va a variar va a ser los momentos Que es con tablas, todo ese tema Espesor de la loza inferior Obviamente, mejora si vale el término Ya no es Bueno, algo similar Al anterior La altura de los nervios, la misma cosa El ancho, en fin Todo ese tema Es Algo similar La carga muerta Obviamente, a partir del Del espesor Tenemos como está acá Pero reitero Perdón, siempre me olvido De poner El lapicito Muy bien Reitero que En puentes no se utiliza En definitiva Lo voy a recalcar Eso es 2.500 Por la parte de La cuantía Por si acaso Es mucho más fuerte Que en edificios Que en tipo de estructuras Obviamente son camiones Entonces Sube eso Por si acaso Simplemente es aclaración Y continuamos Con las cosas Que estipula La parte de la El LFD Con el momento La misma cosa Cuál entre 10 Vendría a ser Siempre y cuando Sea mayor Ahora las 2 vigas Si son 2 Perdón Si fueran solamente 2 Nervios Obviamente Este es entre Entre 8 Aquí estamos entre 10 Por si acaso El impacto Para las cargas Puntuales Es el 33% No hay ninguna Otra cosa Bueno Los momentos Reitero A partir de las tablas Que tiene Por si acaso Están En En las especificaciones Del acto Que les he pasado Está ahí Pueden revisarlo Esta parte Que reitero Trabajamos Con Con la parte De la separación En este caso Tenemos valores Y obviamente Esos son los Si multiplicamos esto Por 1.33 Ahora llegamos a esto Directamente Los momentos De diseño Obviamente La carga muerta La rodadura Y la carga viva Entonces A partir de ello La misma cosa Es el mismo cuento La parte De distribución En fin Todo ese tema Es exactamente Lo mismo No ha cambiado Eso Temperatura Si Me parece Muy importante Tomar en cuenta Todo este tema De la temperatura Es muy necesario Y bueno Tenemos el detalle Del armado La luz En voladizo Nuevamente Se repite Todas las cargas Siempre tengo Estamos siempre En duda De esta parte Aquí Es al centro Siempre observo eso No es al final Por si acaso No Desconozco Que se haya Modificado aquello Definitivamente Es al centro Simplemente Es aparte Muy bien Entonces A partir de ello Tenemos Para la carga de muerte En fin Todo ese tema Que hemos estado viendo Tanto en la parte De Las losas Perdón De las vigas T de hormigón armado Y esto Es la misma cosa En definitiva No tiene cambio Básicamente La rueda dura En fin Todo ese tema Es la misma cosa Carga viva Más impacto Más impacto Por si acaso Aquí El momento negativo Para la parte De los voladizos Obviamente Es este Este momento Por si acaso Más el impacto Ya lo tienen Tabulado Y aquí La carga peatonal Y la carga Y el choque Básicamente Reitero Aquí hay una Hay una diferencia En definitiva Muy bien Un momento Último Bueno Como siempre Con los aceros Con las formulitas No hay inconveniente Alguno Ahí tenemos Todo ese tema Y La armadura Ya les comenté Por si acaso Normalmente Siempre se pone La misma armadura En lugares sísmicos Por si acaso Recomiendan eso Porque puede haber Un cambio Esta armadura Trasladarlo Aquí abajo Si es en lugar Sísmico Dicen que Se debe hacer Esa parte Porque se podría Volcar La parte De los momentos Y esa es la razón Por si acaso Para poder Conceptualizar Ese tema Muy bien Luego entramos A la parte De La flexión Longitudinal En la loza inferior La armadura Obviamente El que va a aguantar Va a ser Esta armadura Inferior Por si acaso Aquí Ponemos Todos los Las cargas Que inciden Por si acaso En todo el puente Directamente Es eso Loza superior Neuris En fin Todo ese tema La carga muerte Está ahí Por cualquier motivo Tenemos algún Pero Creo que no Tranquilo La rodadura En fin Toda esa parte Está Del momento Solamente Con el centro 8 La carga vehicular Teorema de Barré Aquí no hay Ninguna otra cosa Es el teorema De Barré Y obviamente Aparte De las cargas Puntuales También Hay una carga Repartida Que es el LRVD Obviamente Aquí con El tema Del Teorema de Barré Y bueno Simplemente La carga Repartida Para Para una vía En este caso Tenemos dos Debemos entrar Con todo eso Por si acaso Carga de impacto Obviamente Es el 33% Como hemos comentado El número De carriles Carga vía Peatonal Lo mismo Son dos En definitiva Aquí por eso Está multiplicando Por dos Y tenemos Esa solicitación El momento De diseño Es esa Que están viendo En definitiva Y Por supuesto Con todos Esos momentos Calculamos La armadura En la parte Inferior Aquí pone El recubrimiento De cuatro Y a partir De ello Está calculando La parte De la armadura La armadura Mínima Espaciamiento Bueno Ya son Cuestiones Constructivas En fin Todo ese tema La parte Del acero De distribución Obviamente Cuando es Perpendicular Al tráfico Es esa Mándamelo Por la misma Vía Por favor Por Whatsapp Mándamelo Por favor Bueno La armadura Principal En este caso Es paralela Al tráfico Y obviamente La distribución Es De esta forma Por si acaso Uno es Cuando es Perpendicular Al tráfico Y otro Es paralela Paralela Obviamente En este caso Para la parte De la La armadura De las De las Rosas Ocurre Esto Cuando vimos Alcantarillas Era perpendicular Al tráfico Entonces Todas esas Cosas Consideran Por si acaso Para la parte De distribución Particular Particularmente Nuevamente Observo Aquí No va a Obedecer Aquí Simplemente 11 No 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 En definitiva No es Adecuado Esta armadura Para mi Hay una Deficiencia Y al cedicho No va a Obedecer A la Formulita Va a Obedecer Al comportamiento Del material Hemos analizado Eso El mínimo En definitiva Para la parte Del acero En hormigón Es 25% Por el tema De que Se va a deformar El acero Y no solamente Sería insuficiente En este caso Por si acaso Aquí Es algo insuficiente El mínimo Debe ser 25% Por cualquier motivo En definitiva Yo no discordo Con este tema Porque reitero Para mi Esta es una observación De que no puede ser 11% Simplemente Por el tema Del comportamiento Del material El hormigón Y hemos hablado De que en el otro sentido Se deforma El coeficiente De pasón Que varía De 0.17 A 0.23 Dependiendo De la resistencia Que tenga 0.23 Va en ese término Pero obviamente El 11 Realmente Es Como podríamos Comentar De que no es adecuado No va a obedecer Esta formulita Va a obedecer A la parte Del comportamiento Del material Aquí si Para mi hay Una falencia De la parte Del astro ¿No? Directamente Por si acaso Por lo menos Para poder Tener una observación No Cuando hacemos Digamos Loosa En solamente Un sentido El mínimo Es 25 Es obviamente Guía con factores Seguras Pero 11 Está alejado Definitivamente Muy bien Entonces Ahí tenemos La parte También De la separación En fin Ya son cosas Menores Si vale el término Pero que tiene Tiene su importancia Finalmente Ustedes pueden Hacerlo En fin Muy bien El diseño Del nervio Inferior Básicamente Similarmente A lo que Se ha hecho Digamos En el En el Nervio interno Nervio interno Obviamente Tenemos dos casos Para dos carriles cargados Para la parte corte Es una cosa Para la parte De El momento También otra El cortante Tenemos ahí Directamente Con los parámetros Que conocemos Que entendemos Que nos ubicamos Entonces Ahí tenemos La parte De la separación Y por supuesto La distribución Básicamente El formato Reitero Es este Un criterio En decretiva No hay inconveniente Alguno Está siendo Acá al centro Y tenemos Esa parte De las Armaduras Por si acaso La armadura De piel Si es importante Esto es De la ASTO Por si acaso Esto es Plenamente De la ASTO Que concuerdo No me hago Mayor inconveniente No tengo Observación Si vale el término De similar forma Para la parte De De ver La parte De separación En fin Todo ese tema Y el detalle De armado En la parte De apoyo En la parte De los tramos Nuevamente Vemos ya El dimensionamiento De la Del nervio exterior Ahí vemos El nervio exterior Con las incidencias Que tienen Rodadura En fin Todo lo que encaja Obviamente Rodadura Simplemente Va a ser Esa partecita Como está 1.70 Como dice Peso propio Rodadura Obviamente Ahí está Los 1.70 Que estamos hablando Es eso En definitiva 2.200 Ningún problema Está correcto Es coherente Entonces Obviamente Hacemos los Momentos Para la parte Del corte Básicamente No tiene otra cosa La carga Viva Vehicular De similar Forma Tenemos ahí El máximo Definitivamente Y por supuesto La carga De cabrillo Que también Es una mitad El impacto Ya comentamos Solamente Es para las Cargas puntuales No entra La carga Repartida Carga Viva Peatonal Bueno Está ahí Para la ley De momentos Ya conocemos De que Uno es Más de un carril Cargado En fin Todo ese tema Dos carriles Cargados Ahí tenemos Definitivamente Todo El cortante Último Bueno Ahí las Formulitas Para dimensionar El cortante La relación De corte Obviamente Varía Reitero Aquí Académicamente Muy bien Pero prácticamente Lo que se hace Es Se adopta El mayor Ya en la parte Reitero De una consultora No, no, no No hace esto En definitiva No se hace Solamente El mayor Y se arma Con eso Por si acaso Por cualquier motivo En una cuestión práctica Académicamente Está bien Tener todas estas cosas Pero Reitero Desde el punto de vista De aplicación Solamente Entra la parte De Del mayor Básicamente Muy bien Aquí se puede hacer Sí Evidentemente Hoy en día La mayoría De las instituciones Llámese ABC Llámese Prefecturas Alcaldías Piden que se haga Que se valide Si vale el término Con un paquete Y uno de los conocidos Es el BRITS Puede ser el MIDAS En fin Que realmente Tienen Más que todo Un espaldarazo De todos los organismos Que intervienen En este tema Realmente Están Muy bien Conceptuados Esa es la figura Clara Aquí Evidentemente Lo que vamos a ver Es El tutorial En todo caso Del Del manejo Para la parte De Del paquete En definitiva Como es En fin Todo ese tema Ese es el tutorial Como ejecutamos En fin Todos los pasos Está ahí Definiciones Toda esa parte Está ahí Con el detalle Que ustedes Deben leerlo Deben verlo Analizarlo Obviamente Va a cambiar Algunas cosas De versión a versión A ligeras cosas Pero vale En definitiva Entrar en este tema De poder hacer Es parte Por si acaso De la formación Ya les comenté En algún momento Si bien Por ejemplo En Alemania Lo que les comentaba Por ejemplo De que Nosotros no conocemos El sofistic aquí No, no, no Definitivamente Es un paquete alemán Les comenté De que Hay un Ex alumno Hay unos tres ex alumnos Que están en Alemania Uno de ellos Realmente Ha sido muy laureado Muy reconocido Está calculando Puentes pequeños En Alemania Aparte Ella está haciendo Su doctorado A lo que voy No ha tenido Mayor problema En utilizar el sofistic No Nosotros Reitero No conocemos Pero a partir De esto Se ha adaptado Muy fácilmente A otros paquetes A lo que voy Es a eso Ahí tenemos Bueno Todos los parámetros Reitero La parte del tablero ¿Cómo se ejecuta? Ahí vemos Está el tablero Bueno Todos los parámetros Que intervienen En esta En el tablero Obviamente Podemos hacer Con Con este paquete Los diafragmas Por supuesto En la parte De los apoyos Necesario Directamente Ahí tenemos Cada Cuanto Está separado Como está Separado Ahí vemos Su altura Y también Su espesor La base Del diafragma Entonces Ahí tenemos Directamente La parte De De la geometría También La parte De los Comandos Vehiculares Para la parte De la carga Viva Vehicular Tenemos ahí La carga Viva El tipo De vehículo Obviamente Escogemos Aquí vemos Para el estándar Para el RFD Estos son Los parámetros Que se utilizan Directamente Bueno Si es el estándar Ahí vemos Como funciona En fin Todo ese tema Lo único Que les recomiendo Es que el HS20 Ya en Bolivia Estén De su uso En definitiva Si entramos En el En el estándar Se utiliza el HS25 Por si acaso Por cualquier motivo Las combinaciones De carga Bueno Está definido Por si acaso Por la esto Aquí Cliquea Directamente El bridge Y le da Todas las cosas Pero obviamente Hay que Tener los valores ¿No? Obviamente Se escoge En fin Todo ese tema Pero Servicio Por ejemplo Ya es una Cliqueada La tensión La resistencia Todo eso No hay ningún problema Aparece Por si acaso Como se carga Todo ese tema Está en detalle Por si acaso Del izquierdo Del derecho La carga De rodadura Está ahí El comando Bridge Ahí vemos Para controlar Que son dos vías Bueno Se puede hacer Se hace Por si acaso Completo Podemos definir Los estribos Las pilas Inclusive La parte De las fundaciones Da el paquete Por si acaso Evidentemente Ya es bastante avanzado Yo particularmente Con la superestructura Me conformo Obviamente Estamos en Etapa de aprendizaje No podemos exigir Tanto Un día Les comenté De que no es que ustedes sean Retardados No, no, no Es problema de tiempo En definitiva Tan fácil llegar No, no Lleva tiempo En definitiva El problema es ese Es tiempo Todo este tema Es tiempo Bueno Ahí vemos el cajón Obviamente Puede estar Solamente Con un apoyo Si, evidentemente Podemos poner un apoyo De este tipo Para poder hacer O finalmente Podemos Aparte de ello Entrar Aquí El cargado La carga De rodadura En fin Y la parte Del De la corrida Del programa Del RAM Entonces Ahí tenemos Para el método Estándar La carga Como se define La carga vehicular El RFD Tenemos todo eso Bueno También se puede diseñar Obviamente Reitero Todas estas cosas Ya están Por si acaso En el bridge Ya está Por cualquier motivo Existe ya todo eso Servicio uno ya Directamente Ya le da Todos estos Todos estos parámetros Le da Y hemos comentado Que el servicio Más que todo Nos sirve Para poder ver Los desplazamientos Que existen En el puente Y esa es la parte Primordial Por si acaso En cualquier Andrés Lo primero Que debemos ubicarnos Es en la parte De De los desplazamientos Y aquí Obviamente Es ya para el diseño Cuando vemos Mayorado Reitero Es para el diseño Ya Eso es para el diseño Y nuestro servicio Es para verificar Y otro es para Para la parte De diseño Bueno Está ahí El corrido El resultado Los desplazamientos Bueno Tenemos todo eso Directamente Ahí vemos Que Estamos dentro Lo Lo permitido Por si acaso La luz De interior Bueno Tenemos absolutamente Todo El corte Tanto para El RFD Como también Para el método Estándar Obviamente Entramos en eso No hay inconveniente Alguno Directamente Ahí tenemos Todos estos Valores Una comparación De los resultados ¿Hay variación? Si Alguna variación Por supuesto Prácticamente Es despreciable Si vale el término Esta parte De De las Nunca va 100% Jamás Definitivamente Pero estamos Dentro Dentro Básicamente Esto En cualquier parte Ocurre Y reitero Que La cualquier Exposición Y cuanto hay Siempre llega A la parte De De un paquete En definitiva ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien quiere hablar Quiere hacer ¿Qué está ocurriendo? Cara Alguien quiere hablar Cierren sus Sus micrófonos Por favor Alguien está Con el micrófono abierto Muy bien Entonces Aquí Lo paramos Luego Vamos a ver Un Un puente No vamos a entrar Con mucho detalle Con vigas BPR Básicamente Porque es Por si acaso Parte del trabajo Que deben presentar Muy bien Por hoy Lo vamos a parar Acá Y Si ustedes tienen Alguna pregunta Algún pero Obviamente estamos para Ok Alguna pregunta Algún comentario De lo que acabamos de ver No vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar